Bueno, gracias Javier, Micaela y Agustín y a todos vosotros. Lo cierto es que cuando estaba escuchando a Micaela, y al principio lógicamente yo supo que a todos nos ha pasado, este sentimiento de envidia, no sé si sana o insana, pero de envidia de lo que ocurre en la ciudad de Viena, y de esos mecanismos de los que todos hemos oído hablar y que todos añoramos, y en el fondo, como bien decía ella, son mecanismos que llevan produciéndose durante 100 años. Entonces, esto es una de las conclusiones que yo saco de su intervención, y por lo que casi querría empezar desordenando un poco mi intervención, que va a ser, y pido disculpas de antemano, un poco desordenada. Claro, en España tenemos un sistema o una situación que efectivamente también evoluciona desde hace, no sé si 100, pero desde luego desde hace 70, 80 años, y que es completamente diferente. Es decir, en España, es cierto, hemos construido muchísima vivienda protegida. Hemos construido en los últimos 50, 60 años cerca de 7 millones de viviendas protegidas. Viviendas protegidas que han construido, además, en gran medida las administraciones, sobre todo en los primeros años, pero en gran medida también el sector privado, sobre todo durante la transición y durante estos años de democracia. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido malo. Bueno, yo creo que eso a nadie nos ha parecido malo cuando hemos comprado, en general, una vivienda protegida. Mucho menos a nadie le ha parecido malo cuando ha vendido esa vivienda protegida una vez descalificada. Y el problema es que, efectivamente, de esos 7 millones de viviendas protegidas que se han producido, yo creo que ahí tenemos que hacer un acto un poco de contrición todos, en el sentido de que no hemos todos sido lo suficientemente generosos con este parque público. Evidentemente las administraciones son los primeros. O sea, no se pueden producir 7 millones de viviendas y no quedarse con un paquete de viviendas en propiedad y en titularidad pública para poder gestionar el derecho de acceso a la vivienda. No para poder gestionar, como bien decía Micaela, caridad. No para gestionar política social, sino para poder gestionar política de vivienda, que es distinto. Yo creo que esa primera situación nos diferencia mucho de lo que se ha producido en otros países de Europa, en lo que también se habrá producido mucha vivienda, pero esta tendencia, y esta tendencia evidentemente propiciada por las circunstancias fiscales, por las circunstancias sociopolíticas de España que crearon una capa de propietarios, no se ha producido en otros países de Europa. ¿Eso es bueno o es malo? Tiene unas cosas buenas. Es decir, hay una capa media y media baja de la sociedad que tiene una vivienda en propiedad. Y eso ha permitido en muchas ocasiones salvar situaciones terribles, como las que han sucedido en los últimos años. Eso es malo en la medida en la que, en el momento que se ha producido una situación, digamos, de desequilibrio o de agudeza en el desequilibrio económico, el sistema se ha roto. Se ha roto porque la gente no ha podido seguir alimentando ese sistema, no ha podido seguir accediendo a… Para empezar, no se ha seguido produciendo la vivienda pública. Si viéramos una gráfica de la producción de vivienda pública, veríamos cómo va, en vivienda protegida, cómo va produciéndose en muchos años por encima de la vivienda privada y llega un momento que se derrumba, hasta desaparecer prácticamente, virtualmente desaparecer en los últimos años. Esto ha producido que la gente no haya podido comprar vivienda y que la gente haya tenido que desplazar su demanda. Y ese deseo que teníamos nosotros en nuestro ADN, porque lo hemos estado viviendo durante muchos años, de comprar una vivienda, se ha tenido que desplazar por necesidad, porque así lo dicen las encuestas. No tenemos una situación cultural, ¿no? Que, bueno, hemos utilizado la vivienda no solamente como nuestro hogar, sino también lo hemos utilizado como un elemento económico de ahorro y muchos casos de especulación. También los públicos, también los privados y los ciudadanos. Yo creo que hemos hecho, de la vivienda, hemos hecho algo mucho más allá de lo que es un hogar. Esa situación, como digo, ha quebrado en estos últimos años. Y se ha quebrado por esta presión que se ha producido en el mercado del alquiler, un mercado del alquiler que no estaba preparado para esto y que no tenía los mecanismos para reaccionar ante esto desde las administraciones. No tenía los mecanismos presupuestarios, evidentemente. Nos encontramos en una inversión en vivienda de cerca del 0,1 o 0,11 del PIB, cuando en otros países se invierte el 0,50 y tantos, o el uno y pico, como en el Reino Unido. No tenemos unas administraciones preparadas, ni administrativa, ni presupuestariamente, para abordar este problema. Es decir, tenemos que estar ahora inventando la rueda de una cosa que ya ha funcionado en otros sitios para poder proveer un mercado de vivienda asequible, especialmente en alquiler, porque es el que no existe, porque es el que falta. Y eso nos ha pillado a todos con el pie cambiado. La realidad es que, para lo que nos ha debido de servir estos años la situación que hemos vivido, y como vamos viéndonos todos en estos foros y vamos compartiendo estas inquietudes, y vamos compartiendo las conclusiones, y yo creo que ya nadie discute las conclusiones, yo creo que el diagnóstico, yo creo que todos lo tenemos absolutamente interiorizado y absolutamente compartido, lo que nos tiene que servir es para ya poder poner instrumentos encima de la mesa que generen, sobre todo, esa falta de parque residencial en alquiler asequible y también en compra asequible. Es decir, pero eso puede tener unos mecanismos que ya se conocen. Es decir, ahí las administraciones digamos que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora creo que toca lo otro. No hay que demonizarlo. Creo que la población sigue queriendo comprar una vivienda, sobre todo porque ahora mismo comprar una vivienda, pagar una letra de una hipoteca en algunas ciudades cuesta menos que pagar un alquiler de la misma vivienda. Evidentemente todos sabemos también que esto es un problema absolutamente heterogéneo en España. No se produce en las mismas circunstancias en Madrid, Barcelona, en las islas, en San Sebastián, en Bilbao, en Málaga, Sevilla, que lo que se produce en Cáceres, en Soria o en León. No tiene nada que ver la situación y todavía nos encontramos en una situación en muchos lugares en las que el precio del alquiler no ha alcanzado los máximos que tuvo en el año 2006 o 2008 y sin embargo nos encontramos en ciudades como Barcelona, por ejemplo, que ha superado este alquiler y que además lo ha superado en un momento en el que las familias han bajado su poder adquisitivo y sobre todo en el que los jóvenes no pueden tener ese primer acceso porque sus sueldos no da para más. Y tampoco, por supuesto, tienen acceso a la financiación como lo tuvieron anteriormente. Esto ha producido esa sobreexposición financiera que comentaba Micaela y que podrá ser un indicador válido o no, pero en España tenemos que las personas que viven en alquiler tienen una sobreexposición financiera en un 48%. O sea, el 48%, lo digo mejor, de las personas que viven en alquiler están en sobreexposición financiera. Es decir, gastan más del 40% de sus ingresos en la vivienda. Y esto requiere políticas complejas. Es decir, este problema que todos compartimos, creo, el diagnóstico y que todos compartimos la situación actual, no tiene recetas. No tiene recetas y además no tiene recetas copiables. Es decir, el contexto que acabo de describir es muy distinto del contexto que se pueda producir en Alemania, del que se pueda producir en Austria, del que se pueda producir en el Reino Unido o del que se pueda producir en Francia o en Finlandia. Yo creo que no puede aplicarse una receta. Los problemas complejos como este requieren soluciones complejas y no hay soluciones que vayan a guardarlo todo. Esto, además, si me permitís, en estos últimos tiempos, en este último año, en estos últimos año y pico, trae consigo que la situación políticamente se complique. Porque, como no es un problema sencillo, es muy difícil introducirlo en un discurso político. Porque, no solamente en un discurso político, es muy difícil introducirlo en un titular de prensa. Y esto está haciendo unas simplificaciones que no nos está haciendo ningún bien. Yo creo que cuando se habla de vivienda, se reduzca el problema de la vivienda a una receta puntual, como muchas veces se hace en público, por falta de tiempo, por falta de mecanismos suficientes para explicar cuál es la problemática y para explicar cuáles son las soluciones. Y por falta también de entendimiento de los que transmiten el mensaje para poder transmitirlo con una cierta complejidad, yo creo que eso ha hecho que, durante un tiempo, se ha sobreactuado un poco, lo comentábamos siempre, lo solemos comentar bastante, se ha sobreactuado un poco con el mensaje de la vivienda. Yo creo que la vivienda necesitaba y necesita todavía medidas urgentes y que algunas de las cuales ya se han ido tomando, insuficientes seguro, porque evidentemente este problema complejo no tiene una receta, ojalá, regulatoria, pero necesita producción de oferta. Y la producción de oferta necesita además todas las fórmulas que se nos ocurran. Necesita presupuesto público, sin lugar a dudas, pero no es lo único. Necesita suelo público. El suelo público está ahí, está y además, en muchas ocasiones, está además destinado a cosas que no son residenciales y que a lo mejor no hacen tanta falta. Es decir, necesita una implicación, por lo tanto, administrativa que en España tenemos muy compleja. Es decir, el Estado no tiene unas competencias muy restringidas en materia de vivienda, como sabéis. Las competencias las tienen las comunidades autónomas y, como suelo decir, el problema lo tienen, además de las comunidades autónomas, sobre todo los ayuntamientos, que son los que se enfrentan día a día con los ciudadanos y los que tienen que resolver con sus servicios sociales las situaciones de emergencia que se les presentan cada día. Por lo tanto, a los tres niveles hay que pedirles algo. Evidentemente, al Estado hay que pedirle financiación porque, bueno, aunque no tiene la competencia, sí que en ese traslado de competencias se quedó en esta fórmula. Bueno, tú tienes la competencia, vas a poner tus fondos, pero el Estado va a poner unos fondos adicionales para esta competencia en materia de vivienda y, por tanto, el Estado lo va a seguir poniendo. Es más, yo creo que llegue el gobierno que llegue dentro de unas semanas, ojalá, va a poner más dinero en materia de vivienda. Pero lo más importante probablemente no sea que ponga más dinero, lo más importante probablemente sea que facilite suelo y que facilite fórmulas para que se construya la vivienda. Si pensamos que la vivienda que se necesita asequible la va a construir solo los poderes públicos, estaremos profundamente equivocados. Yo creo que tenemos que los poderes públicos construir vivienda pública, de titularidad pública y, además, con una protección que sea mínima, mínima, de 30 años, mínima, cuando no, cada comunidad autónoma puede, como sabéis, establecer que su vivienda pública sea, como el País Vasco, indefinida, no la protección. Pero tenemos que establecer los mecanismos que no hemos establecido hasta ahora y tenemos que inventárnoslo para que el sector privado que hasta ahora, como os decía antes, ha producido muchísima vivienda protegida, ahora produzca y gestione o gestione con acuerdos o, concertadamente, con los poderes públicos, produzca vivienda en alquiler asequible. Y eso lo van a hacer el sector privado siempre y cuando se establezcan las condiciones para que el sector privado entre. como estaba acostumbrado a entrar, no, pero como está entrando y como entra ya en toda Europa, es decir, no estamos inventando en el fondo nada nuevo, sino sencillamente, bueno, sencillamente, entre comillas, creando un sector nuevo, es decir, estamos intentando y debemos crear un sector de la gestión y de la promoción de alquiler asequible que no tenemos. Y si no metemos esa gestión, no llegaremos a los objetivos y no podremos en un plazo de cuatro o cinco años tratar de paliar un poco este problema que tenemos, como digo, tan localizado. Pero, si me permitís después de este panorama, que igual no parece muy optimista, yo creo que es una oportunidad. Yo creo que todos tenemos la necesidad de dar un paso atrás, ya lo decía al principio, yo creo que todos tenemos que dar un paso atrás a las administraciones, dar un paso atrás en cuanto a muchas veces cómo hemos utilizado el urbanismo, el suelo, la propia política de vivienda, yo creo que se ha manoseado demasiado y no se ha utilizado bien. Creo que todos los agentes que están en el sector inmobiliario tienen que dar ese paso atrás que en el fondo va a ser el paso que permitirá la sostenibilidad del sistema a largo plazo y en términos indefinidos y también el ciudadano, seguramente tiene que dar un pasito atrás y decir oye, la vivienda es lo que yo necesito para cubrir esa necesidad y ese derecho y el de mi familia, pero no es el elemento con el que debo especular. Aunque solo tenga una vivienda y la tengo en alquiler, mi objetivo con mi vivienda que tengo puesta en alquiler y que a lo mejor es lo que me complementa la pensión durante unos años y a lo mejor es lo que me complementa el sueldo o lo que hace que la familia que está en paro tenga una ayuda más, eso es un elemento que es un elemento de actividad económica y además estamos muy lejos de estar todavía en los ratios que teníamos en 2006-2007 y que no llegaremos y no debemos llegar de actividad inmobiliaria y de actividad económica ligada a la construcción y ligada a la vivienda, estamos muy lejos, pero tenemos un margen tremendo y la actividad inmobiliaria volverá a tirar del sector económico en estos momentos en los que se percibe una cierta desaceleración, volverá a tirar porque ya lo está haciendo, ya se está creando empleo alrededor del 5% en el sector de la construcción frente al 2% que se está creando en la media, ya se están generando, bueno, está creciendo tanto las compraventas como las construcciones, los visados, es un sector que hemos manejado durante muchos años que va a crecer y tiene margen de crecimiento. El reto es que ese crecimiento lo hagamos de la manera ordenada y de la manera generosa que tenemos que hacerlo todos. Y ahí tenemos además diferentes herramientas o diferentes aspectos que yo no soy capaz de hablar de una de ellas sin hablar de las demás y algunas ya las ha comentado Micaela. Tenemos un reto de ciudad, tenemos un reto de ciudad o de ciudades y a mí casi no me gusta mucho hablar de ciudades y de entornos urbanos, me gusta hablar más de asentamientos. Yo creo que no podemos hablar de ciudad sin hablar de territorio, no podemos hablar por lo tanto de vivienda sin extrapolarlo a que tenemos que despresionar las ciudades. Yo el otro día decidí que yo cualquier intervención ya a partir de ese día que haga pública voy a hacer dos negaciones. Me he vuelto un poco negacionista. La primera negación es eso que tantas veces estamos escuchando últimamente de que en el año 2050 el 80, el 90% de la población mundial vivirá en las grandes metrópolis del mundo. Claro, pretender esa profecía, hacerla hoy, en el año 2019, cuando es absolutamente absurdo pensar que como se vaya a vivir en 2050 es como vivimos hoy y cuando la tecnología ya nos permite una forma de trabajar completamente distinta, cuando la movilidad nos ofrece posibilidades que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados y por lo tanto sigue siendo una proyección que hacemos con indicadores efectivamente de los años 30 o como mucho del siglo pasado yo creo que esto es algo a lo que nos tenemos que resistir y no solamente nos tenemos que resistir por una cuestión cultural de apoyo a las zonas despobladas de pérdida de esa cultura no solamente de esas poblaciones sino de esa pérdida de esa cultura sino porque es uno de los elementos que nos puede destensionar el problema que tenemos de vivienda en las ciudades. En segundo lugar a lo segundo que me niego también es a pensar que también dentro de bueno hay una cuestión evidentemente de pirámide poblacional pero también que en no sé qué año el 80% de la población va a tener también más de el 60 o el 70 me da igual el porcentaje va a tener más de 70 años o de 65 de los que sean o sea estamos también resignados a esta crisis demográfica bueno yo creo que son dos temas en los que en los que no podemos que no podemos separarlos del tema de la vivienda porque son indisociables es decir no podemos abordar la ciudad con los mismos criterios que los estábamos abordando hasta ahora nuestra ciudad tiene que ser más amable tiene que ser más resiliente tiene que ser más segura tiene que ser más sostenible pero eso no puede olvidar que la ciudad entendida como asentamiento urbano tiene que ser multinodal no podemos seguir haciendo estos agujeros negros que son las grandes metrópolis y bueno y sencillamente tratar de mejorar ese agujero negro y seguir cavando o sea yo creo que para salir de ese agujero hay que dejar de cavar y tener políticas valientes y por ende ahí implica recursos implica ahí sí implica que las administraciones públicas se mojen de afrontar el tema de la despoblación y además todas estas problemáticas las tenemos que afrontar ya ese discurso también lo hemos ganado gracias a Dios estos años desde una perspectiva absolutamente sostenible medioambientalmente y energéticamente por todas las razones que ya sabemos no solamente porque nos lo imponga Europa sino porque ya nos lo hemos creído por lo tanto tenemos un reto y tenemos una oportunidad de decir oye tenemos que inventar la rueda es verdad tenemos que reinventarnos un poco todo el sector de la vivienda y todo el sector del urbanismo y de la construcción incluso pero tenemos que hacerlo con unas claves que son completamente diferentes de las que funcionaban hasta ahora y eso es el único momento en el que todos los agentes del sector por la causa que sea unos tendrán unas razones más comerciales otras más filosóficas otras más culturales pero todos los agentes del sector estamos hablando de esto por lo tanto como no aprovechemos ahora este momento nos lamentaremos efectivamente en el 2050 pero creo que estamos en el momento de que esto sea una realidad en los próximos años necesitamos como decía establecer medidas en todos los niveles de las administraciones y para eso necesitamos lo que ya hacemos habitualmente es decir necesitamos diálogo entre las administraciones que se produce muchísimo más fluido de lo que pensaréis con muchísimo más acuerdo de lo que parece y por lo tanto termino con el mensaje optimista es decir venimos de donde venimos sabemos lo que hay que hacer pues ya pongámonos a hacerlo y bueno pues nada más muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.